Sí, se ve, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y pues el tema del día de hoy es la identidad flexible como factor protector de la vejez. Y bueno, voy a ir hablando acerca de qué es esto de la identidad flexible y cuáles son estos factores protectores, porque no nada más es este que aquí vamos a ir mencionando la identidad flexible, sino son varios que se van uniendo para generar estos factores protectores. Ahora, primero, ¿qué son estos factores protectores, físicos protectores? Esta teoría viene y la he ido aprendiendo gracias a la doctora Andaciela Zarefsky. Ella es una destacada psicóloga y gerontóloga que ha abordado los temas de los factores físicos, protectores en la vejez. Y pues bueno, ella nos habla de estos aspectos psicológicos y emocionales que pueden influir de manera muy directa en lo que es la calidad de vida de los adultos mayores. Y nos habla de que estos factores psíquicos protectores desde un ámbito de la prevención, desde ir trabajando hacia una construcción de un envejecimiento saludable, que es el marco del congreso por el cual estamos hoy aquí. Y bueno, ella es la doctora Zarefsky, a quien recientemente tuve la oportunidad de conocer en persona y escuchar. Y recomiendo revisarte algo de su bibliografía, sobre todo a aquellos que les interesa el tema de la psicogerontología de forma muy particular. Y bueno, es importante hablar de lo que es la fragilidad en el adulto mayor. Este concepto complejo que abarca el deterioro en múltiples sistemas del cuerpo y se asocia a un mayor riesgo de hospitalización, dependencia, discapacidad y muerte. Vemos la fragilidad como un síndrome geriátrico, ¿cierto? Y a mí me parece importante hablar que la fragilidad, incluso la OMS lo menciona, desde un aspecto más físico, es decir, en el cuerpo. Sin embargo, Zarefsky nos habla de la fragilidad desde un abordaje importante, abordarlo desde un enfoque multidimensional, que no nada más es lo físico, sino también lo psicológico, lo social y lo ambiental. Y bueno, la fragilidad es este concepto que nos habla de la poca capacidad que tiene en el mundo de la física un objeto para poder moverse, para poder ser flexible en un sentido específico. Yo pongo la J ahí de un espejo, ¿no? Un espejo que si usted lo quiere doblar, evidentemente va a tronar, se va a romper. Esta poca capacidad de poder renovarse o ir adaptando su figura. Es como este concepto que viene. Incluso hay conceptos de la psicología que vienen y los venimos abrazando desde conceptos de la física incluso, ¿no? También vamos a ver más adelante el de resiliencia. Y el de fragilidad, pues bueno, quisiera yo con esta lámina dejar dos notas muy claras. Uno, la fragilidad va más allá de algo físico, específicamente con el cuerpo. Va también en sentido de lo psicológico, de lo social y de lo ambiental. No dejemos de ver este abordaje multidimensional que es importante en el trabajo con adultos mayores. Ahora sí, ¿qué son como tal estos factores protectores? Bueno, empezamos con uno que a mí me encargo y creo que es el que constituye esta teoría de los factores protectores, que es el de la identidad flexible. Es esta capacidad, esta flexibilidad que permiten los adultos mayores. Y yo me atrevería a decir, a los adultos, a las personas en general, a enfrentar cambios inevitables asociados con el envejecimiento de manera positiva y resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Esta capacidad de poder ajustarnos a estos cambios sin sentir que estamos perdiendo nuestra esencia. Esta posibilidad, como les decía, de poder ajustarnos, renovarnos y cambiar. Esta identidad flexible va con estos aspectos meramente psíquicos y los vamos a ir viendo también más adelante. La identidad flexible que nos propone Zaretsky habla de facilitar la adaptación y la reconstrucción del sentido de propósito. Por ejemplo, una persona que a partir de un proceso de jubilación, ¿qué tanto se va a adaptar a ese nuevo proceso de vida? ¿O qué tanto le va a costar seguir viviendo sin tener este rol social? Otro ejemplo pudiera ser alguien que a través de un diagnóstico médico, esta capacidad para poder recuperarse ante ello y cómo se ha ido construyendo esta personalidad, esta característica psíquica que todos los seres humanos tenemos, ¿no? ¿Qué tanto nos permitimos enfrentar estos cambios? Algo que me gusta mucho hablar es que, bueno, creo, yo soy de las que piensa que la vida está llena de cambios, de oportunidades y de cambios, y que todo en la vida es un cambio. La vejez de igual forma implica un cambio, pero es importante cómo nos vamos ajustando a esos cambios naturales de la vida. El proceso de envejecer está muy ligado a esto, a cambios significativos. Y también la adolescencia, por ejemplo. Si hablamos de un adolescente, está cambiando su cuerpo, su rol social. En la escuela hay diversos cambios, como esta parte de la interacción de los padres con los hijos, que son niños o niñas, o cómo un padre se vincula con un adolescente. Y de igual forma, cómo la familia se vincula cuando una persona llega a esta etapa de vida. La vida está llena de cambios y es importante hacer un análisis o una introspección de cómo estamos ajustándonos a estos cambios. Me permito hacer aquí un paréntesis. Las diapositivas van mucho en el sentido de lo teórico, pero también son una oportunidad de una ventana para ir analizando cómo vamos nosotros construyendo esta identidad flexible, qué tantos factores protectores estamos construyendo hoy nosotros mismos, sí, con nuestra relación con nuestro propio envejecimiento. Entonces, da esta oportunidad, esta pequeña conferencia que voy a poder compartir con ustedes, tiene como estas dos áreas, ¿no?, que tanto trabajar relacionado con las personas adultas mayores con quienes trabajamos y también con nuestro propio proceso en el que vamos construyéndonos día a día. Y bueno, ese es como tal el tema de la identidad flexible. Sin embargo, los factores cívicos protectores son varios. También habla esta doctora Graciela Zarevsky acerca del sentido del control. El sentido del control sobre la propia vida como es un factor psíquico crucial. Los adultos mayores que sienten que tienen control sobre sus decisiones y su entorno tienen a experimentar menos estrés y ansiedad. O sea, yo luego cuando tengo algunos grupos con los que trabajo les digo, ¿quién de aquí le gusta decidir qué se va a poner de ropa en la mañana, no? ¿A quién le gustaría que le dijeran, tú te pones esto porque yo quiero, no? O sea, y esta posibilidad de poder tomar decisiones propias sobre mi autonomía, sobre mi independencia, sobre mi ser, generan un mayor nivel de satisfacción y disminuyen los temas de estrés y ansiedad. Esta capacidad de tomar decisiones sobre aspectos importantes de la vida, como les decía, el cuidado personal, la participación en actividades significativas, contribuye a este bienestar y a esta satisfacción. Es importante que sigamos fomentando en los espacios de trabajo con adultos mayores, sobre todo aquellos que, por ejemplo, trabajan en organizaciones de asistencia social, que fomenten este sentido de control. Dentro de la dependencia que puede haber, se puede seguir fomentando este sentido de control. Es necesario buscar estas estrategias que nos hacen mucho hincapié en fomentar esta autonomía, este sentido de control sobre la propia vida. Yo les preguntaría, ¿no? Digo, no veo aquí sus caritas, pero si pudiera verlas, les pediría que me dijeran quién de ustedes les gustaría que tomaran decisiones por ustedes y que ustedes quisieran un helado de limón, pero, ah, no, lo vamos a llevar por una dona. No, pues si yo quiero un helado de limón. Este sentido de control es importante para tomar decisiones sobre nuestra vida y fomentan y crean un factor protector para el envejecimiento. Este sentido de control. Aunque también creo que puede tener un arma de doble filo este sentido de control en el sentido de el querer controlarlo todo. Yo controlo sobre mí, no sobre los demás. En la experiencia me he topado también con experiencias de trabajo con adultos mayores que tienen esta necesidad de que los otros hagan lo que ellos quieren y ese no es un factor protector en la vejez, ¿no? Un factor psíquico protector en la vejez cuesta más trabajo y se rigidizan las personalidades y eso no genera un ambiente de bienestar y de satisfacción en la vida en general, sobre todo en este proceso de envejecimiento. Entonces, sí, el sentido de control remarcando en la propia vida, en mis propias decisiones, no en las decisiones de los demás. En algún momento recuerdo una paciente que me decía, es que yo quiero, trabajé con ella en tema de proyecto de vida. Fue un taller que di en el Centro Genocleónico Estatal en Cortázar sobre proyecto de vida. Y ella me decía, es que yo voy a ser feliz el día que mi nieta se gradúe de la universidad, ¿no? Yo le decía, oiga, ¿y qué va a pasar si su nieta decide no estudiar? Entonces, usted ya no va a ser feliz. Ah, bueno, y empezamos como un ejercicio de reflexión sobre este sentido de control, de querer que los demás hicieran lo que ella quería, ¿no? Yo le decía, para su satisfacción, para su bienestar, usted debe de... La felicidad ahora sí que puede sonar muy subjetivo. Sin embargo, es importante hoy hablar de esta subjetividad sobre cómo se va viviendo la vida. La OMS plantea que esta capacidad funcional es, dentro de su definición, permite que es aquello que la persona puede hacer y que le sienta bien. Entonces, ya se está empezando a hablar de esta subjetividad en las capacidades funcionales, en este sentido del bienestar, ¿no? Entonces, pues este ejemplo que les planteaba de esta persona que ella, de repente, en este ejercicio de reflexión grupal que se hizo, fue como, ok, yo no puedo depositar esta capacidad o esta decisión de ser feliz o no, si mi nieta se gradúa o no. Entonces, este sentido de control fue más bien como traerlo hacia la misma persona, ¿no? No en los otros. Otro factor protector pudiera ser también el de la resiliencia emocional. Les decía que hay algunos términos de la física que se han ido también trayendo a estos aspectos psicológicos, ¿no? Y el de la resiliencia emocional, pues nos habla, supongo que ya lo han escuchado, pero es esta capacidad de enfrentar y superar las adversidades. Es un factor protector muy clave en la vejez, ya que ayuda a los adultos mayores a manejar el estrés, las pérdidas y los cambios de manera efectiva. Pongo esta imagen, ¿no?, de una pelota, un ejemplo muy, muy utilizado. Es esta capacidad de qué tan rápido y cómo cae la pelota, pero es tener esta capacidad de rebotar, de volver, actualizarse, de reinventarse. Es esta capacidad que nos permite recuperarnos de forma más rápida y con una actitud positiva frente a las diversas dificultades. Y ir fomentando, ir trabajando esta capacidad de resiliencia va a ser parte de un factor protector en la vejez. Porque estos factores protectores en la vejez están asociados a envejecimientos más activos, más saludables y a vidas también más largas. Entonces, y la forma en la que vivimos, ¿no?, qué tanto nos acercamos a una funcionalidad, a una independencia, a una autonomía con estos factores protectores. Otro de los factores protectores cíclicos importante de mencionar es el sentido del propósito. Tener un sentido de propósito de vida es esencial para la salud mental y emocional. Tener objetivos y actividades significativas que contribuyen a este bienestar. Como puede ser desde realizar actividades que se perciben como valiosas, puede ser voluntariado, pasatiempos, las interacciones sociales. Y de repente, no necesariamente yo en el trabajo con adultos mayores, sobre todo en comunidades, ¿no?, de repente les pregunto cuál es su proyecto de vida o cuál es la razón por la justicia que se levanta en las mañanas, ¿no? Y es, pocas veces lo tienen claro. Y parte del trabajo que de repente me ha tocado hacer frente a estos grupos es irlos ayudando a que lo vean, porque posiblemente no lo tenían identificado como tal. Recuerdo una señora que me decía, es que al final de cuentas, pues yo nada más me gusta, ella vivía sola, me decía, pero yo me levanto todas las mañanas para darle de comer a mis gallinas ni arreglar mis plantas, ¿no? Y yo le decía, ese constituye ya un sentido de propósito importante para usted, porque gracias a esta actividad, porque ella la veía como algo insignificante y fue de repente en el ejercicio que se hizo ahí terapéutico, fue como esta posibilidad de hacerle ver que esta actividad es significativa para ella y es trascendental. Entonces fue como ese, es ese trabajo de poder visibilizarlo. Incluso cuando hablamos de repente con adultos mayores de proyectos de vida, en la vejez resulta complejo, porque muchas veces estamos llenos, o ellos mismos, todo el mundo estamos contaminados de estos estereotipos negativos de la vejez que se van permeando, y de repente muchas veces la respuesta es, no, pues yo, yo ya para qué, ¿no? Yo ya no tengo un proyecto de vida, ¿no? Al contrario, es irlos buscando, es irlos creando, porque un proyecto de vida se acaba hasta que se acaba, pues la vida, ¿no? Y de repente estos proyectos de vida son tan sencillos como pudieran parecer tan sencillos, pero son tan importantes como el regar mis plantas, el cuidar mis gallinas, y el tener este sentido de propósito que nos aferra al seguirnos manteniendo activos y saludables, porque yo le decía a esta señora. Entonces, todo lo que usted hace en su día a día es para poder seguir al siguiente día, tener la posibilidad de regar sus plantitas, de darle el alimento a sus gallinas, ¿verdad? ¿Y usted qué hace para eso? No, pues me tomo mis medicinas en tiempo, voy al centro gerontológico a hacer mi cachivol, a mi zumba, entonces todo lo que va haciendo usted día a día es para mantener y seguir creando este sentido de propósito. Y este es un factor protector en la vejez, a diferencia de aquellos que no tienen un propósito de vida, se pueden presentar de manera mucho más temprana y de forma mucho más evidente, depresión, ansiedad, enfermedades que están muy ligadas a la fragilidad en la vejez. Y lo que se busca es enlentecer un proceso de fragilidad, evitarlo, para que la persona pueda seguir haciendo lo que es importante para ella y que siga siendo, pues, funcional. Otro de los factores protectores que me parece importante mencionar es el de las habilidades de afrontamiento, que son estas capacidades para desarrollar y mantener habilidades efectivas de afrontamiento, que es crucial para manejar el estrés y los desafíos de la vejez. Algunas de las habilidades de afrontamiento podría ser esta capacidad para resolver problemas, esta aceptación sobre la situación general que se está viviendo en la vida, una que tanto soy capaz o no de pedir apoyo, de buscar redes sociales que me ayuden en situaciones adversas o complejas. El sentido de humor es básico y es importante como habilidad de afrontamiento, además de manejar las diversas técnicas de relajación. Estas habilidades de afrontamiento ante situaciones adversas y complejas de la vida también constituyen parte de los factores psíquicos protectores en la vejez. Otro de los componentes de esta teoría habla de la diversificación de intereses. Diversificar intereses ayuda a las personas a adaptarse mejor a los cambios en su vida y a reducir el estrés, ya que al contar con varias fuentes de satisfacción personal y emocional, se pueden evitar que dependan demasiado de una sola área. Es decir, personas que más adelante les voy a plantear un ejemplo, pero igual me voy a adelantar con algunos puntos de ese ejemplo. Pero creo que alguien tiene activado su micrófono. No puedo ver quién, nada más les comento por cualquier detalle que pudiera ver ahí en el audio. Gracias. Gracias. Y esta actividad de diversificar los intereses. ¿Qué va a pasar si yo el día de hoy me gusta hacer un deporte muy particular? ¿Qué pasa si yo me machuco? Y ya no puedo utilizar mi mano o mis dedos para hacer esa actividad. Y ya no tengo otras actividades que me gusten. Solamente yo estaba aferrada a esa actividad deportiva, ¿no? Esta, poder decir, ok, no puedo hacer esto, pero hay otras cosas que me gustan hacer. Ok, ya no puedo cocinar, porque me dijeron que mis ojos no pueden tener ciertos cambios bruscos de temperatura. Entonces, pero me gusta hacer estas otras cosas. O de repente, recuerdo mucho también a una señora que ella, a partir de una situación médica, pues ya su pasión era cuidar, vendía macetas, tenía plantas, se dedicaba a eso, a cuidar plantitas, ¿no? Y de repente ella por una situación, les comentaba de salud, relacionada precisamente con sus ojos, ya no pudo, pues, con esta actividad, porque implicaba esforzarse, cargarse, y fue difícil. Y la dejé de ver. Y cuando la volví a ver, me acuerdo que la vi muy bien, muy contenta, y le decía, bueno, ¿y ahora qué está haciendo? ¿Qué actividad? Porque usted era muy móvil. Y me decía, ah, pues me estoy poniendo a tejer, estoy aprendiendo a tejer, a bordar. Entonces, es algo que ya me gustaba, pero lo había dejado, y pues ahora ya lo estoy retomando, con ya menos impacto en mi cuerpo, pero sigo haciendo algo, ¿no? Y poder tener esta diversificación de intereses nos pueden, pueden, son factores protectores en la vejez, que sin duda van a, van a abonar ante un tema de dificultad, o ante un tema de complicación, ya sea de salud física, o cualquier otro tema social, que me fui de mi centro gerontológico, porque me fui a vivir a otro lugar, qué tanto, qué otras cosas a mí me gustaban hacer. Porque mientras más yo me aferre a una cosa en particular, va a ser más difícil que pueda tener estos factores protectores. Va a ser al contrario, es un factor de riesgo, el nada más tener un interés en particular, ¿no? Entonces, tarea importante sería ver qué tal, cuáles son tus intereses a ti particularmente, aunque estás joven, adulto, no sé de qué edad nos están acompañando, pero cuáles son tus intereses. Es uno nada más, son varios. ¿Qué pasaría si un día no puedes hacer una de esas actividades? ¿Habría otras que pudieras hacer? O solamente te gusta una y no hay de otra forma que te guste, o algo más. Entonces, hay que trabajar ahí en la construcción de crear estos intereses diversos. Los vínculos esenciales en los factores protectores para la vejez. Las interacciones positivas y el apoyo emocional de amigos y familiares contribuyen a una mejor salud mental y emocional, proporcionando un sentido de pertenencia y apoyo en momentos de necesidad. Los vínculos, ya sea intergeneracionales, es decir, con otras personas de otras edades, pero también yo confío mucho en este ir creando estos lazos entre otros pares, van construyendo también estos factores protectores, ¿no? En qué tanto yo me relaciono, si tengo a mi amiga, mi comadre, mi vecina, con quien puedo hablar, platicar, escuchar música similar. Y por eso es que es tan importante seguir creando estos espacios comunitarios de interacción sin aislarnos completamente, sin que sean solamente para adultos mayores y donde también se puedan abrir a ciertas otras experiencias con otras personas de otras edades. Es importante para ir generando este sentido de pertenencia, de trascendencia, incluso, ¿no? Estos, los vínculos son parte esencial para poder hablar de un envejecimiento saludable y activo. Otro de los factores protectores que a mí me gusta mucho es el de la posición anticipada respecto a la propia vejez y a la finitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué piensas tú respecto al proceso de envejecimiento? Si a ti te da miedo envejecer y tú eres de las que prefiero que no le pregunten, sí, que no les pregunten su edad o que les da miedo que se les vea la ruguita o la cana, mi pregunta sería, ¿eso habla de un posicionamiento frente a la vejez de miedo, de temor, de rechazo? Es importante poderlo considerar como un posible factor de riesgo, porque mientras más yo puedo ir preparando, viendo que yo siempre he pensado que el único precio de vivir es envejecer y creo que es importante ir posicionándonos qué pensamos al respecto de envejecer. Si le tengo miedo, si no le tengo miedo, ¿cómo hablo de la vejez? Y de repente hay muchos de estos estereotipos que no abonan en poder hablar ni siquiera de esto, ¿no? Y pues ya no sé, ya ni se diga el tema de hablar de la muerte en general. Es un tema que a veces, muchas veces es tabú, no siempre hay quienes ya hablan de este tema, ¿no? De sus testamentos, de sus voluntades anticipadas. O hay veces que también en las mesas, en las mesas familiares, no, aquí ni se habla de eso, ¿no? Aquí la muerte es un tema que no se habla. Pero claro que si queremos tener un factor protector más, es importante que podamos hablar sin miedo del proceso de envejecimiento y de la muerte en general. Este lo considera Zaretsky como un factor protector importante para la vejez psíquico, protector para la vejez. Si hay un temor a ir envejeciendo, es posible que pueda haber diversas dificultades, ¿no? Desde el mismo rechazo a la etapa de vida. Zaretsky también tiene una investigación importante acerca de qué tanto las caídas en los adultos mayores responden a una incapacidad de haber anticipado o pensado respecto a la propia vejez, ¿no? Como una pérdida completa de la identidad. Entonces, pues, ojo aquí con todos estos estereotipos negativos sobre la vejez porque no abonan en la construcción de una, pues sí, de una vejez mucho más activa y saludable cuando ni siquiera los hablamos y los ponemos sobre la mesa. También es importante hablar de lo que son las reservas humanas. Desde jóvenes es importante, por eso les decía que esta teoría también se puede abordar desde una visión preventiva. Desde jóvenes es importante ir generando las reservas corporales, las reservas emocionales, las reservas de los vínculos, la reserva espiritual y la reserva cognitiva. ¿Qué tanto tenemos nosotros estas guardaditos para cuando lleguemos a una vejez donde posiblemente nuestro cuerpo va a enfrentar cambios complejos, cambios diversos, pero qué tanto tengo yo estas reservas para poder ir buscando este envejecimiento activo, saludable, del cual se habla mucho, ¿no? Es importante que respecto al objetivo de las intervenciones, cuando hablamos de esta teoría de los factores protectores del envejecimiento, hablamos de que el objetivo es llevar a la gente, y a nosotros mismos les decía que esta teoría se presta para poder hacer un análisis incluso personal sobre el propio proceso de vida en el que nos encontramos cada uno de nosotros, pero la idea es que nos lleve a replantearnos las posiciones extremas, es decir, el todo o nada frente a los cambios. Trabajar la resiliencia como un factor fundamental para la renovación y la reinvención. ¿Qué quiere decir esto el todo o nada, no? Ah, no, o yo o trabajo o no trabajo. No, a ver, hay muchos matices en el medio, en el todo o nada, hay muchos colores de grises, ¿no? Es que a mí me gustaba bailar, y si ya no bailo, entonces ya no me muero. Ah, bueno, entonces ese no es un factor protector, y la idea es mostrarle a las pacientes, a los adultos mayores con los que trabajamos, o adultos, porque esto, les decía, también se puede aplicar desde mucho tiempo antes como factor, sí, como prevención, de replantearnos estas posiciones de el todo o el nada. Es importante que lo podamos tener muy presente, que tantas veces nosotros mismos es como, ah, no, si no es así, entonces no quiero nada. Pero este, entre estas dos decisiones, hay muchos colores de grises en los cuales podemos ir aprovechando y sacando mucho jugo. Y para poder que esta idea quede un poquito más clara, les voy a hablar de un ejemplo. Le puse señor Andrea, no es un nombre real, pero es una paciente que tuve hace cierto tiempo, ¿no? Y es esta, es una señora que tiene diversas situaciones que se presentan como muy rápido en su vida, a una gran velocidad. Primero pierde un hijo a partir del COVID, y después ella tiene un diagnóstico que ya la imposibilita para caminar. Entonces, bueno, ese es otro factor importante, ¿no? Mientras a mayor velocidad se vayan presentando estos factores, pues hay también mayor posibilidad de llegar a un estado de fragilidad. Y, pues, me busca su familia con la finalidad de ir a trabajar con ella en un espacio, pues, terapéutico. Y me acuerdo mucho que ella me decía, es que a mí me gustaba mucho bailar. Y como yo ahora estoy en silla de ruedas y ya no puedo bailar, entonces ya no quiero escuchar música. Disculpen, ¿se activó el micrófono de alguien? ¿Será? Un segundito. Creo que es de Lupita. Lupita, creo que se activó tu micrófono. Lupita, ¿el canta quién? No, detecto cuál es el micrófono. Listo, ¿verdad? Ya. Entonces, la señora Andrea, entonces, me decía que como ella ya no podía bailar, entonces me decía, yo ya no quiero ni salir, ya no quiero ni música, ya no quiero nada. Entonces, empezó con un tema de depresión a partir del cual les digo que la familia me busca y ella también accede a que yo pueda ir con ella y tener algunas sesiones. Y el trabajo con Andrea consistió mucho en, ok, en este todo o no, o bailo o no bailo. Yo le decía, en el medio de bailar o no bailar, hay muchas otras cosas que se pueden ir haciendo. Escuchar música, atender a ciertas reuniones, incluso familiares. Entonces, empecé a trabajar con ella en esa flexibilidad, ¿no? Ella estaba muy rigidizada en su estructura de la personalidad. Ella decía, sí o no. Y de repente, ella me fue, ella fue accediendo, ella fue, disculpen, si se escucha bien. No sé, tengo duda todavía. Sí, me estoy hablando. Se escucha muy bien. Ya cerré el micrófono que estaba, puede continuar. Ok, gracias, gracias. Entonces, fue trabajar con ella en estas, en estas dos polaridades, ¿no? De todo o nada. Y de repente, el trabajo con ella fue, fue muy bonito, fue un trabajo muy bonito, muy enriquecedor. Y de repente, un día, me acuerdo que fuimos a un lugar donde bailan, danzón, en el lugar donde yo vivo. Y, este, fuimos con todo, dice ella de ruedas, fuimos. Y la idea ese día fue, ¿de qué otras formas puedo disfrutar eso que yo ya hoy tal vez no puedo hacer? Y de repente, nos encontramos, este, conviviendo con otras personas, tomándole helado, viendo cómo bailaban otros adultos mayores. Y me decía, ¿sabes qué? Yo pensé que ya no iba a volver a disfrutar la música. Pero hoy, me gusta estar viéndolos y me encanta ver cómo bailan. Y empezaba ella con sus manitas, a mover lo poco que podía mover sus piernas, ¿no? Y fue como esta, buscar esta resignificación de esta etapa de vida, de este momento de vida. Y poder abonar en esta, les decía yo, en esta flexibilidad. Esta flexibilidad que ella le permitía descubrir nuevas cosas, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de ser y de vivir. Entonces, este fue un ejemplo de los varios que, de repente, he encontrado trabajando con adultos mayores. Ha sido muy gratificante, de repente, o sea, recordé también otra historia de otra persona en la que ella me decía, ¿no? Es que yo ya no puedo viajar, tenía una situación de salud compleja e incluso una situación económica, ¿no? Pero le encantaba, decía yo no puedo viajar, pero me encanta ver documentales de la naturaleza. Me encanta y cuando los veo, los disfruto. Y fue como una forma de diversificar estas otras acciones que abonan en un factor protector, ¿no? Porque entonces, si yo ya no puedo viajar y solamente quiero bajar y voy a mi cuarto y me encierro. Entonces, la posibilidad de que lleguen otras enfermedades, otras patologías y que la fragilidad aumente, ¿no? Este riesgo de... Entonces, me parece como muy importante poder hablar de esta capacidad de poder flexibilizarnos, estas estructuras de nuestra personalidad y que las podemos ir viendo desde hoy, desde que estamos jóvenes, ¿no? ¿Qué tanto me cuesta enfrentarme a los cambios, los acepto fácilmente, me cuesta mucho trabajo, me recupero difícilmente? Entonces, aquí trabajando en esta posibilidad de flexibilizarnos ante estas adversidades. Y, bueno, la construcción del yo también es algo que me gusta mucho desde esta teoría, que habla mucho Stasarevsky, ¿no? Y tiene un diagrama que habla de en el centro se pone la persona, el yo. Es decir, cada uno póngase en el centro. Pero nosotros nos constituimos de diversas acciones, ¿no? Desde el yo trabajador, que tengo un trabajo, el yo como mamá, el yo como hija, el yo como amiga, el yo como vecina. Entonces, ¿qué pasa cuando construyo mi identidad y dejo en el centro donde estoy yo, se me olvida lo que soy yo? Y de repente pierdo mi trabajo, que era todo para mí, el de una jubilación. Y de repente ya no tengo ese trabajo y porque yo había construido mi yo en ese trabajo únicamente y pierdo ese trabajo, entonces se cae. Y les digo esta rigidez o esta poca flexibilidad, pero de repente es importante hablar con los pacientes que, bueno, que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Es como, ok, usted hoy ya no tiene ese trabajo porque ya llegó un momento, su jubilación, pero ¿qué otras cosas sí es? ¿Qué sí es? ¿Qué le gustaría hacer nuevamente, recuperar o retomar? Entonces, si nuestro yo lo construimos en base a cosas que van a terminar a procesos o a otras personas, es más posible que haya esta presencia de factores de riesgo en la construcción psíquica de nuestra personalidad y de nuestro envejecimiento. Entonces, es importante que recordemos lo que, recordarle a la persona lo que realmente es, lo que está en el centro, no lo que ha construido en base a otras, a diversas cosas, ¿no? O de repente, ¿no? Yo soy mamá, pierdo a mi hijo, como esta paciente también, que fue un tema que trabajamos, que les comentaba, el caso que les ponía del ejemplo de la señora Andrea, ¿no? Y también fue como, ok, hoy este hijo ya no está, pero sí tiene otros hijos y se le estaba olvidando, ella tampoco los quería ver. Entonces, como, ok, o sea, no construir la personalidad o el rol social sobre solamente un factor, sino recordar que la persona es más allá que esos otros yos que vamos construyendo, ¿no? Entonces, eso también forma parte importante de esta teoría. Zarefsky nos habla, y me gusta mucho esta frase, que el envejecimiento es una propuesta de cambios, que nos trae el paso del tiempo. Y estos se darán fundamentalmente en nuestra identidad. Nuestra identidad es la que se va cambiando, se va actualizando. Y qué tan fácil podemos ir actualizando esta identidad o esta construcción de nuestra personalidad, es que nos va a acercar, sí o no, a un momento en la vida en la que podamos enfrentarnos de mejor forma a estas adversidades. Entonces, este envejecimiento depende mucho de cómo nosotros estamos hoy construyendo nuestra identidad, qué tan flexibles estamos siendo, qué tan dispuestos al cambio, cómo enfrentamos estas adversidades, nos pueden ir dando ya un rumbo hacia dónde vamos a ir más adelante. Entonces, esta teoría de los factores psíquicos protectores en la vejez nos habla mucho de esto principalmente, de qué cosas, sobre qué estoy construyendo mi identidad, mi personalidad, porque no podemos negar que la vejez implica cambios, grandes cambios, cambios importantes en el cuerpo, en el rol social, en el trabajo. Y es, qué tanto estoy yo siendo flexible ante estos cambios, qué tanto estoy pudiendo yo entender estos cambios como una oportunidad para construir cosas nuevas o no. De repente, trabajando mucho con adultos mayores, particularmente con los que yo trabajo en los centros gerontológicos en el DIF estatal, son personas que tienden a seguir haciendo cosas, ¿no? Que, ok, ya me jubilé, pero ahora me toca irme de viaje y voy a disfrutar estos viajes y que existen estas posibilidades. Pero de repente, también me ha tocado un poquito más en la consulta privada, como que estos factores que llevan a la gente a depresión y ansiedad. Y cuando voy desmenuzando, voy descubriendo junto con el paciente como por qué pasó para llegar a ese estado, muchas veces lo que voy a encontrar es un tema de poca flexibilidad, de repente, así tenían que ser las cosas y no salieron como yo quería, entonces ya no quiero nada, ¿no? Y es, ¿qué tanto voy, pues sí, como le dice la teoría, flexibilizando mi identidad para llegar y generar y tener y vivir un envejecimiento mucho más saludable, mucho más activo? Y sería dejar esta reflexión que me gustaría mucho al final, que es un análisis, una invitación a un análisis personal sobre el propio proceso de envejecimiento, qué factores protectores tú estás construyendo el día de hoy para vivir una vejez flexible, flexibilizada, con los riesgos que ello conlleva, ¿no? Creo que les decía al inicio que se puede abonar desde estas dos aristas del trabajo con los adultos mayores y también en nuestro propio proceso. Creo que hablar mucho de la vejez, o en mi caso, trabajar con la vejez rebota de manera importante en la etapa de vida en la que estoy en este momento, bueno, me considero una persona joven, rebota en la juventud. Conocí a una tanatóloga que en algún momento me decía, ¿no? Trabajar tan de cerca con la muerte rebota en la vida. Y a mí me gusta eso trasladarlo hoy a lo que yo hago, ¿no? Trabajar con la vejez rebota en la propia juventud, en esta etapa de vida en la que hoy me encuentro para poder ir decidiendo cómo quiero construir este proceso de envejecimiento más adelante. Entonces, pues bueno, de esta forma estaría yo terminando. Buscaría saber si hay alguna duda, algún comentario. Creo que tenemos bastante tiempo para poder hacer tal vez un intercambio de estas experiencias que tal vez ustedes ya están construyendo en nuestro trabajo diario, día a día con adultos mayores. Estoy abierta por si alguien quiere preguntar. Muchas gracias, maestra Ana Laura. Tenemos la sesión de preguntas, comentarios. Aquí tenemos un comentario, una pregunta. ¿Cómo ayudar a la población a tener una mayor apertura y aceptación para la etapa de adulto mayor como el enfrentamiento al cambio? Muy bien. Creo que es Guadalupe, ¿verdad? ¿Quién hizo la pregunta? Guadalupe, Valero. Valero. Pues precisamente esta teoría nos habla de poder hablar. Mencionas dos, en tu pregunta hay dos cosas importantes que me gusta. Una mayor apertura, aceptar la etapa de la del tornillo. Nos han enseñado por mucho tiempo, Guadalupe, que la vejez es negativa, que llegar a la vejez no es bueno. Nos han enseñado por mucho tiempo a tenerle miedo a la vejez, ¿no? Es algo que no se dice. El envejecimiento, ¿no? Mejor no digas tu edad, quítale las velitas del pastel, ponle un signo de interrogación. Estas empresas de, pues, bueno, todo el tema de las empresas de cosméticas, ¿no? Que buscan el retrasar, el envejecimiento. Al final de cuentas, nos hablan de eso, de un temor a la vejez. Y creo que es importante ir viendo que no solo hay una forma de envejecer. Es enseñarle a la gente que hay muchas formas de envejecer, que hay muchas caras, que hay muchos rostros. Y creo que eso nos va a ir dando como esta mayor visión. Y no nada más quedarnos con la mera visión nada más de un envejecimiento, pues, donde la persona está en cama, enferma. No necesariamente, si hay una posibilidad, no lo vamos a negar. Sin embargo, la idea es que esta etapa, este decaimiento sea lo menor posible. Entonces, es importante hablar de, no de la vejez, sino de las vejeces, como esta diversidad de. Y mencionas también en tu pregunta, aceptación para la etapa del adulto mayor y cómo el enfrentamiento al cambio. Precisamente es eso. Ahí radica la identidad flexible, esta posibilidad de entender que el cambio no es malo, que también hay muchas ganancias. Es importante hablar de que, ok, en la vejez puede haber pérdidas. Claro que sí, no lo vamos a negar. Sin embargo, también hay ganancias y se nos están olvidando esas ganancias, ¿no? Esta posibilidad, tal vez, ante alguien que se jubila, pues sí, tal vez pierde este rol social, esta función laboral. Sin embargo, hoy tiene más tiempo, tal vez, para pasar con ella misma o con la familia. Hoy tiene acceso a ciertos apoyos que antes no tenía. Entonces, es importante que no veamos la vejez solamente como pérdidas, sino también como una posibilidad de ganancias. Y tal vez de esta forma el ir trabajando el cambio ya no va a ser desde el miedo y el rechazo, sino también de entender que hay cosas buenas en este proceso de envejecimiento y quitando este estereotipo de que el envejecimiento es malo. Porque si seguimos en esa idea, pues quién va a querer envejecer, ¿no? No sé si quedó claro, Guadalupe. Es que este año están muy envergonzados, no quieren hacer preguntas. Las hacen mayoritariamente por escrito. Hay aquí, sí, Guadalupe dice que sí, que quedó claro. Más alguien tiene alguna pregunta. Sí. Pues yo hago preguntas y comentarios. O sea, dentro de la perspectiva de la vejez, principalmente cuando estamos a hablar de, claro, las limitaciones orgánicas propias de la edad. Y yo pienso que cada vez a más de la parte de los adultos mayores la construcción de su proyecto de vida. Pero cuando hablamos de personas que tienen ya muchas limitaciones a nivel motor, personas que dependen de su medicación, del cuidado del otro, no es decir que estamos en el patológico, es la etapa antes del patológico. Pero acá se me hace muy difícil porque depende mayoritariamente de la disponibilidad del acompañante. ¿Cuáles serán las mejores recomendaciones entre el adulto mayor y el acompañante que aún se pueda movimentar y crear, digamos, estas oportunidades? ¿Cuáles serían las mejores o los mejores factores a desarrollar? Yo creo que ahí el trabajar cuando se cuida a alguien es todo un tema, doctora, porque cómo seguir fomentando esta autonomía, esta capacidad de decidir cuando ya hay tanta dependencia, ¿no? Y creo que el modelo centrado en la persona, a mí me gusta mucho, el modelo que nos habla de observar, precisamente también tuve la suerte en estos últimos días de escuchar una conferencia de la doctora Lubermejo y me gustó mucho, ¿no? Cómo ella hablaba de que la humildad es un factor clave cuando trabajamos con personas dependientes. Elegir, no desde lo que yo creo que es mejor para mí de esa persona, sino lo que esa persona estaría eligiendo. Para eso es importante conocer a la persona, conocer su historial. Si es nuestra familia, tal vez es más fácil poder conocer qué le gustaba, qué si le gustaba, qué no le gustaba, ¿no? Pero cuando no estamos en esa posibilidad y que más bien nos dedicamos al cuidado de alguien que tal vez no hemos conocido más que en las últimas semanas que llevamos trabajando en esa institución, creo que se convierte muy importante la observación, el ver al paciente. El paciente, acuérdense que la comunicación no verbal es muy importante. ¿Qué nos está diciendo el paciente con sus gestos, con sus caras, con sus movimientos? Y eso nos va dando muchísima información sobre hacia dónde tenemos que ir tomando estas decisiones en pro de esa persona. Porque creo que el cuidado es bien. Me gusta mucho pensar que el cuidado es yo me convierto en la extensión de los brazos de esa persona que ya no puede estirarse. No son mis brazos, son los brazos de esa persona. Y es tomar eso que para ella es importante y respetar ese espacio es básico. Pues creo que es el respeto, es la humildad y es la observación sobre todo. Pues sí, así es. Tenemos otra pregunta que es de la trabajadora social Dulce Manzano. ¿Cómo poder contener a un adulto para ingreso o adaptación a un asilo? Ay, Dulce, pues es una pregunta muy interesante porque, bueno, tal vez yo te preguntaría, ¿no? Y el adulto mayor realmente quería entrar o más bien la familia decidió que era lo mejor para esa persona, lo mejor, digo, entre comillas, ¿no? Y como yo lo llevo, entonces le está sufriendo, tal vez entiendo el proceso. Entonces, tal vez para poder responder a esa pregunta sería importante saber qué pasó para que esa persona estuviera en ese ingreso, ¿no? O sea, porque claro que es un cambio y es un cambio importante en la vida, ¿no? Llegar a estos lugares, a estos asilos. Muchas veces no son las primeras opciones que tienen los pacientes y tal vez habrá que ver ahí. Bueno, ya es un tema también de derechos, ¿no? De repente llevarlos de forma intransigente donde tal vez la entrevista es directamente con el hijo. El hijo acuerda con el responsable y al adulto mayor ni siquiera le preguntaron y ni siquiera lo sensibilizaron, ¿no? Aquí me estás complementando que la familia ya no lo quiere cuidar. Ay, no, es una situación bien difícil y que se presenta de forma muy frecuente el tema del cuidado. Ahí sería cuestión de preguntar con el paciente qué sería para él importante en el cuidado, qué considera que es esencial, qué necesita, cuáles son sus necesidades. Y tal vez no estamos en la posibilidad de brindarle todo lo que él necesita o ella necesita, pero sí acercarnos y tener aproximaciones. Y claro que es importante ir trabajando en esta escucha, empática, amorosa, cariñosa, claro que sí, en este proceso de vida. Porque es un panorama que suena complejo. La familia ya no lo quiere cuidar, entonces lo lleva a un asilo, pero la persona, ¿cómo se va a adaptar ese cambio? Si a esa persona le ha costado en su vida adaptarse a varios cambios, le va a gustar trabajo, posiblemente este cambio en particular. Si es alguien que en su vida se ha ido adaptando a ciertas circunstancias, pues tal vez pueda adaptarse más fácil, pero es importante la escucha, la escucha empática y la toma de decisiones que vayan fomentando y abonando en lo que esa persona considera que es importante para él. Y prácticamente ella ya no haya alternativo. O sea, entiendo que, o sea, o se va o se va al asilo, ¿no? Entonces creo que estas instituciones que se dedican al cuidado, todavía hay mucho trabajo en seguirlas sensibilizando, que es algo que también hacemos acá desde el DIJ estatal, de seguir sensibilizando a todas estas personas que trabajan en las organizaciones de asistencia social, porque es importante pensar no los asilos como asilos, sino asilos como hogares. Y suena difícil, pero se puede lograr. Es cuestión de seguir sensibilizando, aprendiendo, capacitando, para acompañar mejor en estos procesos de adaptación, que son sin duda muy difíciles. Pues sí, y después es la cuestión del costumbre, de la cultura. O sea, desde mi país de origen, nosotros de ahí a los 20 años entramos al mercado de trabajo y ya estamos casi preocupados cómo vamos a pasar la vejez. Y la realidad es que todos nosotros pensamos que vamos a un hogar, a un hogar normal, no se utiliza la palabra asilo en este sentido, pero sí una comunidad, unas casas que son específicas para adultos mayores. Entonces, o sea, nadie de nosotros piensa que va a tener problemas con esa adaptación porque elevamos ya toda la adultez a prepararnos mentalmente. Pues mis hijos no me van a cuidar porque no es su responsabilidad. Y entonces pensamos, sí, vamos a una casa o hogar. Incluso hay personas que empiezan a pagar como una cota, un valor mensual a partir de una cierta edad para lograr plaza, porque es difícil lograr plaza por veces en las mejores, como los kinder, como los kinder para los niños. Ahí empezamos, hay personas que buscan, por ejemplo, el tipo de asistencia religiosa, los conventos también, porque ahí están cotizando para después tener ese espacio. Y otras personas piensan, ah, yo quiero estar en un lugar que tenga campo o que tenga playa. Y sí, yo creo que en el Estado y en México, creo que este proceso del envejecimiento también ya va a pasar un poco por esas instituciones. El problema es realmente la carga aún prejurativa que tiene la institución como asilo o algo así, pero realmente creo que todos nos esforzamos a trabajar para que estas instituciones tengan cada vez más calidad para las personas adultas mayores, al menos yo lo pienso así. Sí, sí, es un tema cultural, doctora, completamente. En América Latina es muy distinto y familias cercanas, y todavía no hemos empezado a pensar una transición hacia hablar ya de ese partido de un sistema de cuidados en un lugar de estos, ¿no? Y además la calidad de los que hay también es muy complicada. Entonces, como se juntan ambos factores y pues hay un temor gigantesco a llegar a estos lugares, ¿no? Y por estos dos factores, o sea, porque nos han enseñado que la familia hasta el final, toda unida, toda junta, este, acá no sucede así. Acá los chavos a los 18, 30, 35 siguen viviendo con los papás, ¿no? Entonces, es un factor cultural también. El envejecimiento también hay que estudiarlo así. Desde estos ojos dependen dónde estamos y cómo piensa la persona, ¿no? Es importante. Pues sí, esa es una de las curiosidades del envejecimiento y del ser humano en su total, del desarrollo del ser humano en todas las etapas de la vida, es que nunca depende solo del propio. Dependemos de todos los demás, de todo el sistema, y eso es un desafío. Pues sí, aún tenemos ocho minutos para dar inicio a la mesa de debate. No sé si más alguien quiere colocar una pregunta, si no, vamos a dejar a la maestra Ana Laura respirar un poco, ganar, como se dice, aire y folgo, para después entrarnos a la mesa de debate. ¿Les parece? De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!